¡Hola, hola! En este trending te voy a contar por qué Kimi Riloay se eliminó una de sus redes sociales. ¿Cuál es el nuevo proyecto de Pau? ¿Y quién es el nuevo integrante del infame club de los infieles? Antes de comenzar te quiero hacer una pregunta muy importante. ¿Ya no sigues en Whats? Si no, déjame decirte que hoy vamos a mandar por ahí un video exclusivo que grabamos de Tony Dode nos revela cuál fue su secreto para mejorar sus calificaciones en la escuela. Si quieren enterarse, ve a nuestro grupo y reacciona con un emoji de corazón verde para que sepamos que vienes del trending. ¡Hola, hola! Esto es lo más trending en internet y redes sociales. Comenzamos este trending contándote que el canal de Whats de Kimberly ha sido eliminado, así como escuchaste a Mix. Y es que a pesar de que ahí había más de 5 millones de linduras, ayer muchos usuarios comenzaron a subir historias informando que el grupo de la lindura mayor había desaparecido. Obviamente esto causó mucha tristeza entre sus fans quienes cada día van perdiendo la esperanza de su regreso e incluso comenzaron a preguntarse si habrá o no gira. Por otro lado, las personas que no quieren soltar el tema de sus mentiras dijeron que nuevamente es uno de sus engaños para generar expectativas en sus fans y que estos vayan corriendo a comprar boletos para su gira. Cuéntanos aquí abajo si tú estabas en su grupo de Whats y puedes confirmar que ya no existe o si son chismes de sus haters. Ahora te cuento que Pau está a punto de iniciar una nueva etapa en su vida y será nada más y nada menos que como cantante. Nos enteramos de esto porque ayer subió unas historias donde reveló que llevaba un tiempo tomando clases de canto y que además ya estaba en un estudio de grabación. Y es que después de todo el apoyo que recibió de sus fans luego de lanzar Besito con Tani, por fin decidió lanzar un sencillo musical ella sola. Esta noticia ya nos la había compartido en Día de Uñas, así que aunque no estamos sorprendidos por su debut musical, sí estamos muy felices por ver cómo crece y hace nuevos proyectos. Estoy pensando en sacar otra canción, muy pronto. Comenta aquí abajo de qué crees que tratará la nueva canción de Pau y si ya quieres que salga. Y siguiendo con el tema de Nicki y Peso Pluma nos enteramos de varias cositas nuevas. La primera es que al parecer Nicki Nicole Díaz antes también había sido captada caminando agarrada de la mano con otro hombre quien al parecer es su manager. Solo que muchos le están defendiendo argumentando que su manager es parte de la comunidad y tiene pareja. Por otro lado tenemos que comentar que la supuesta amante de Peso Pluma ya salió a hablar y dijo que ella no sabía que él tenía novia porque ella no habla español. ¿Tú le crees a Mix? Lo último que se ha comentado de este chisme es que en realidad esta infidelidad se trata de una mentira, de un teatrito para promocionar la nueva canción de Peso Pluma a tu manera que va a llenar con Junior H. Algo así como lo hicieron ciertos youtubers. Ante esto solo el tiempo nos dirá cuál de todas las versiones es la verdadera. Mientras tanto comenta aquí abajo qué opinas. Ahora vamos con una nota que seguro va a causar controversia pero que no podemos dejar pasar. Y es que Lodeis hizo público un video en el que MAURG1 habló de cómo Melissa Navarro ya confirmó la infidelidad de Mazat. Y de cómo ese señor se ha dedicado a amenazar a todos los creadores que quieren tocar el tema o cualquier otra de sus polémicas. En ese video él muestra los videos donde la supuesta amante de Mazat da detalles de cómo eran sus encuentros escondidas de Melissa. Y también nos muestra la versión de Meli en la que explica cómo se enteró del engaño y las excusas que Mazat le puso para tratar de seguirle mintiendo. Además Melissa también dio a entender que Mazat la había amenazado con proceder legalmente a ella para que no le dijera nada sobre este tema. Ante esto MAURG1 dijo sentirse muy molesto porque él y los otros medios de comunicación solo están intentando informar a las personas sobre una situación de una persona que es figura pública. Y que decidió por voluntad propia hacer su vida pública y ser infiel. Ouch parece que sí está enojado con él Amix pero tú ¿qué opinas de esto? Por último te voy a actualizar sobre las aventuras de los panas por Europa y es que ya llevan varios días de paseo por allá. Y luego de llegar a poner de cabeza a Madrid ahora se han dado una vuelta por Italia y sus lugares más emblemáticos. Como la Fontana de Trevi, el Coliseo Romano y la Torre de Pisa. Este viaje sin duda está uniendo a todos más como team, pero en especial a Susy y Leo como pareja e incluso a Luis y Leslie. Porque en sus historias vimos que se fueron a tomar un cafecito ellos dos solitos. Nosotros ya estamos muy emocionados por ver todo el contenido que nos tienen preparado de Europa. Y también estamos ansiosos por ver qué ciudad será la siguiente a la que lleguen. Comenta aquí abajo cuál crees que será el siguiente destino de los panas y al primero que le atine fija su comentario. Ahora que ya conoces los temas que son tendencia, olvídalos porque muy pronto habrá muchos más. Y ahora sí, vamos a mandarle un beso, abrazo y patadito de la suerte a... Isabela, Daisy, LG, Jaime, Guadalupe, Liz, Dalia, Ana, Giselle, Joaquín, Jimena, Godos y para Elena. Muchas gracias por ser parte del nuevo Elios Me, porque ahora it's all about me.